Música Cuando llegue el alba, cuando la oración, se escucha su canto, se escucha su voz. Música Que tristeza tienes, que te hiere tanto, que hace que no quiera ni salir de al rato. Música Volaste pa'l monte, a quien sabe dónde, te pusiste muy solo, que dolor de un hombre. ¿Qué pena tendrá, crees mí? Mi pena es tu herida, tu prenda llorando, igual que la mía. Música Santo San Francisco, alumbra del canto, que tu violincito quedará sonando. Música Cansado algún día, de esconder la vida, vuelva alguna tarde, por amor sería. Música ¿Qué pena tendrá, crees mí? Mi pena es tu herida, tu prenda llorando, igual que la mía. Música Y todas las manos arriba, y todas las manos arriba, y todas las manos arriba, y todas las manos arriba. Música Soy un cantor de oído, el hijo de una tierra, donde se guitarrea, para gritar las penas. Música Música Es un rumor en mi campo, que los cielos alacentan, que el sol se estren las áreas, que corre por mis venas mirar. Música 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 O sobre toda costa, cantor de chacarera Canto una serenata, a orilla del río se escucha mi voz Rumores de gracia